Porque se negó a venderle, dos mujeres ebrias que llevaban a su bebé cargada en la espalda golpearon a una humilde comerciante y lanzaron al piso todos sus productos. Al promediar las 6 y 40 de la tarde, Ana María Machuca Luján, de 28 años, expendía huevos y papas ancochadas en su triciclo. En esos instantes aparecieron dos mujeres ebrias y pidieron dos porciones. Últimamente, entre Prolongación Cajamarca y Atahualpa, hemos acudido para una gresca, en la cual una comerciante nos comenta que dos personas, ebrias en este caso, féminas, se han acercado a su puesto de venta, en las cuales al no tener paciencia para la atención, han reaccionado de una mala manera botando todos sus productos en unas jabas de huevo. La comerciante al mencionar que faltaba a San Cochar, las ebrias, identificadas como Sonia, antesana de 35 años y Esther, antesana de 29, enfurecidas lanzaron al piso las jabas con huevo y luego jalonearon de los cabellos a la humilde vendedora. Las cuales una de las féminas estaba en estado de ebridad y tenía un bebé en la mano. Bueno, hemos intervenido conjuntamente con la Policía Nacional Perú para trasladarla a la comisaría para que hagan la denuncia correspondiente. Los serenos de la comuna Huanca alertados de que se producía una gresca en los jirones Atahualpa y Cajamarca. De inmediato llegaron al lugar y encontraron a la vendedora que lloraba por la golpiza que había recibido por las personas que se encontraban en estado de ebriedad. Las agresoras fueron intervenidas y derivadas a la comisaría de Huancayo para la denuncia correspondiente.